Estamos en una situación que ya nos preocupa y nos ocupa. Tenemos 270 policías en toda la provincia que están aislados, producto de que son contactos estrechos de algunos casos que ya han dado positivo. Tenemos en Comodoro Rivadavia 36 COVID positivos dentro de la fuerza y en el resto de la provincia rozamos ya los 35, 40 casos. De manera tal que estamos en 75 casos positivos a ayer, porque resta en la jornada de hoy, veremos cómo transcurre, así que el día de ayer tenemos 75 casos positivos de COVID en toda la provincia. Compartir la jornada laboral o estar expuesto en los distintos retenes es algo que sabíamos que esto se iba a dar tarde o temprano. Bueno, nuestro objetivo ahora es minimizar los contagios. Por ese motivo es que cada uno del personal está aislado, velando que cumplan con este aislamiento. Se trabaja arduamente con Defensa Civil, que colabora en las desinfecciones, donde tenemos registrado algún caso positivo, bueno, de práctica o de protocolo, al día siguiente estamos inmediatamente desinfectando. El día de la fecha, hoy, es un caso puntual. También vamos, justamente, tenemos un asueto administrativo en el día de hoy y mañana y vamos a aprovechar a desinfectar cada una de las dependencias donde hemos tenido algún tipo de novedad con el COVID. Las guardias están descomprimidas, se ha tenido que reubicar personal para justamente suplir a aquellas guardias o a aquellas dependencias donde se ha visto afectada por estos casos. Un ejemplo claro es Gaiman. En la localidad de Gaiman tenemos aproximadamente 20 policías separados del servicio, lo que impacta sustancialmente las guardias. Ha tenido el jefe de la unidad regional Trelew que reubicar personal de Trelew para enviar a Gaiman y cumplir con el rol policial. Miguel, ¿cómo es el estado de salud? Afortunadamente, ninguno de gravedad hasta el momento, afortunadamente. Salvo dos casos en Comodoro, personal policial ya con años de servicio, gente antigua, que aclaro, no tiene ninguna enfermedad de base, que bueno, se complicó con un grado de neumonía, por lo que me expresaban, producto de lo cual tuvieron que internar, esto fue antes de ayer. Quedaron internados este personal y bueno, veremos cómo evoluciona y esperemos que bien.